Un poquito, un poquito por el cero, ¿verdad? Vamos a empezar rápidamente, vamos a poner por ahí otro poquito tema La petición dice por ahí ¿Qué tenemos por ahí, compadre? Claro que sí, claro que sí, seguimos, seguimos, hombre Saludcita, saludcita, hombre, cómo no, para los meseros, hombre, cómo no También que esta noche vengan haciendo su mejor trabajo posible Cómo no, cómo no, claro que sí, continuamos, continuamos ¿Cómo dice por ahí Emilio Morales? Y dice, lo tenemos en la pista, porque eso es... ¡Ay, sí, no, no, no sé! Música La vida es una vida que me canta con el corazón La vida es una vida que me canta con el corazón La vida es una vida que me canta con el corazón La vida es una vida que me canta con el corazón La vida es una vida que me canta con el corazón La vida es una vida que me canta con el corazón La vida es una vida que me canta con el corazón La vida es una vida que me canta con el corazón La vida es una vida que me canta con el corazón La vida es una vida que me canta con el corazón La vida es una vida que me canta con el corazón ¡Vente! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está, dame un aplauso para la incendiera.